Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Rusia, donde el ministerio de defensa ruso informa que su flota sigue los pasos de un grupo naval de la OTAN que entró al mar negro con rumbo a Crimea, esperamos que esta información sea importante y útil para ustedes, empecemos. Hace unas horas se filtró la información procedente de Rusia que un grupo de seis buques de guerra de la alianza del Atlántico Norte ingresó a las aguas del mar negro y según los datos iniciales se dirigieron hacia Crimea aparentemente con rumbo a las costas de Ucrania, debido a la cantidad, dimensiones y capacidad de los buques de guerra la flota rusa del mar negro comenzó inmediatamente a seguir a los buques considerados como enemigos potenciales, se informó que la flota del mar negro de la federación de Rusia está monitoreando activamente los barcos de la OTAN que ingresaron al mar negro el 30 de octubre, dijo el centro de control de defensa nacional, el grupo militar del Atlántico Norte está formado por la base móvil de abastecimiento naval al Yakmon de la armada griega, el dragamina francés Orión y los dragamina Salguero y Duero de las flotas de Italia y España, las fuerzas y los medios de la flota del mar negro han comenzado a monitorear continuamente las acciones de un grupo de buques de barrido de minas de la armada combinada de la OTAN que ingresó el 30 de octubre al mar negro, dijo el ejército ruso, el propósito de la aparición de un grupo naval de barrido de minas en las aguas del mar negro sigue siendo desconocido, mientras que los analistas militares llaman la tensión sobre el hecho de que los barcos de la OTAN ahora están presentes casi constantemente en esta región, reemplazándose entre sí, lo que definitivamente crea tensión cerca a las fronteras rusas y obliga al ejército ruso a responder con prontitud ante esto, incluso mediante una demostración para usar las fuerzas si fuera necesario. El presidente ruso Vladimir Putin puso énfasis en lo mencionado en la cumbre de la OTAN celebrada en Varsovia, donde se anunció que Rusia es la amenaza principal para la alianza y que su contención será una nueva misión de la OTAN, para lo cual necesitará seguir ampliándose. Asimismo, el mandatario ruso ha denunciado que la alianza atlántica sigue intentando interferir en los asuntos internos de su país, en este sentido ha resaltado que la seguridad global no ha mejorado, sino todo lo contrario, muchas de las amenazas que existían se han vuelto más serias, refiriéndose entre otros a la OTAN. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.